Bienvenidos a la asignatura Contrataciones y Adquisiciones con el Estado. Es un curso electivo de especialidad. Este desarrolla en un nivel logrado la competencia específica Gestión Pública. Su relevancia reside en identificar al Estado como el mayor contratante de bienes, servicios y obras e identificar la selección de sus proveedores. Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes. La contratación administrativa, nueva ley de contrataciones y adquisiciones del Estado y su reglamento. Los procesos de selección, solución de conflictos y recursos impugnativos en la contratación pública, ética y transparencia de las adquisiciones y contrataciones en la función pública. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de explicar y describir el proceso de contrataciones de los proveedores y ejecutores de obras con el Estado, incidiendo en la aplicación de la ética profesional en dichos procesos. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!